Nueva conciencia Nueva influencia para todos los que estamos tratando De empoderarnos con la inteligencia y con certera claridad Es muy sensata y resumiendo Si hay un conflicto y es resuelto Aparece un síntoma y luego a descansar Que el cuerpo solo va a sanar Esta en vigencia, aunque es poco difundida Ten paciencia, me queda en contra de a quienes le interesa Toda vida controlar Es muy sensata y resumiendo Si hay un conflicto y es resuelto Aparece un síntoma y luego a descansar Que el cuerpo solo va a sanar Con sus cinco leyes demuestra que nuestra biología no miente Y que es coherente con nuestro funcionar Por eso es que esta nueva ciencia curativa En su esencia es pura sabiduría Sabiduría ancestral Y el cuerpo va a sanar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ah, oh, 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 oh! Gracias por ver el video